Sí, lo hace. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no ve? Le haga la cara que tiene la bestia, el señorete. No, señor. Ahora estoy seguro. Era él. Mirá que cabeza dura usted, diría. Bueno, niño, te discute. Yo me voy. Tengo algo que hacer. Usted no se va a nada. ¿Es cierto que votó antes? Sí. Cuatro veces. Qué ejemplo, ¿eh? Es un fanático del civismo. ¿Usted se calla la boca? ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron cuatro libretas de enrolamiento y diez pesos. Y me dijeron que viniera a votar. Esto es increíble. Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida. Realmente hay gente que no reparen nada. Rápido, que pase el próximo votante. No, señor. Primero hay que aclarar esto. Habla, Maura. Ahora vas a decir quiénes te dieron las libretas y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al calabozo. Está bien, comisario. Los que me dieron las libretas de enrolamiento fueron... ...fueron... ...está muerto. Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¿Y el ruido? Y reventó la horta. Esto es un atentado a la democracia. Justo cuando los iba a denunciar, los matan. ¡Cobardes! Comisario, hay que hacer algo. Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio. ¡Ustras!